¿Qué es la situación de la clase obrera? ¿Qué es la situación de la clase obrera? Pero el 11 de abril, un atentado contra Rudi Duske, el líder de la Liga de Estudiantes Socialistas, provoca un nuevo estallido de violencia. Rudi el Rojo, que muere asesinado por un fanático nazi, es el nuevo símbolo de una juventud que rechaza en bloque el orden burgués occidental. En aquel 68, los aires contestatarios de la juventud se dejaban sentir en otros muchos lugares del mundo. En Alemania, a partir del atentado sufrido en Berlín Occidental por Rudi Duske, líder de la Liga de Estudiantes Socialistas, los disturbios se generalizan por todo el país. El contexto internacional no puede separarse de la crisis de la primavera del 68, que pronto se extenderá por toda Francia. Aquel 20 de agosto, las tropas del Pacto de Varsovia invaden Checoslovaquia. Duske era confinado en Ucrania. Los carros de combate avanzan por las calles de Praga. Solo tienen enfrente a estudiantes y ciudadanos. Héroes o inconscientes, los jóvenes resistentes tratan de impedir el avance de los tanques por su ciudad. La fragilidad del ser humano se pone en evidencia ante la brutalidad mecánica de un carro de combate. Las banderas, las manos, la protesta no es suficiente para frenar la fuerza de 250.000 soldados armados, muchos de ellos siberianos, que no sabían explicar los motivos de una invasión contra un país como ellos, miembro del Pacto de Varsovia. Pero es en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, donde el movimiento estudiantil sufre su mayor tragedia. A tan solo 10 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de México, y después de tres largos meses de enfrentamientos, el ejército, apoyado con tanquetas blindadas y bayoneta calada, rodea y abre fuego real indiscriminado contra una concentración de 10.000 personas. La versión latinoamericana del mayo francés se saldó con más de 100 muertos. A finales de año, 50.000 personas realizan en Washington una marcha por la paz hacia el edificio del Pentágono. Se trata de una manifestación impresionante que reúna adeptos de todas las clases sociales. En señal de protesta, los jóvenes llamados a filas queman sus cartillas militares. Por los mismos motivos, la revuelta llega a Japón. La América capitalista es señalada directamente con el dedo. Pero los primeros eslóganes de los estudiantes condenan también toda forma de capitalismo salvaje en el mundo. Las manifestaciones degeneran. Paralelamente, el movimiento de protesta se extiende a Europa. En los Países Bajos, los enfrentamientos entre policías y estudiantes son violentos. En Italia sucede lo mismo. Roma queda paralizada por miles de estudiantes en huelga que protestan contra la reforma de la enseñanza. Y sí, fue un contexto general en Europa que después desembocó en este mayo también como pico máximo de tensión. Y los estudiantes, Pablo, ¿estaban parados en qué rol de actor social? Porque decíamos, los obreros que protagonizaron estas huelgas y estos enfrentamientos eran casi ciudadanos de segunda. ¿Y los estudiantes? Entonces, un poco recuperando lo que decía Carlos hace un rato, es interesante que los obreros forman parte de ese acuerdo entre el capital y el trabajo del cual el Partido Comunista Francés es uno de los garantes, digamos. Y que, había dicho hace un rato también, implicaba una especie de congelamiento de las energías utópicas en el seno del movimiento obrero y en el seno de la sociedad francesa. Lo interesante es que se puede ver que los actores de esa radicalización ya no son los obreros, sino que pasan a ser los estudiantes. Que son los que están por fuera del encuadramiento y del modo en el cual el Partido Comunista Francés piensa gran parte de la tensión de fuerzas en la sociedad francesa. Y me parece que ese ciclo de radicalización del cual son parte los estudiantes y que tiene que ver con cómo los estudiantes se vuelven portadores de un lenguaje que intenta superar el lenguaje del Partido Comunista y se le intenta superar por izquierda, es decir, desde el maoísmo y del trotskismo habíamos dicho, es parte de un ciclo de crisis y de radicalización de Occidente en general. Y es parte de un momento en el cual empiezan a emerger las juventudes y los estudiantes como actores sociopolíticos completamente novedosos y que tienen, da la sensación que tienen algún conjunto de cosas para decir a diferencia de sus padres. Uno podría llegar a pensar que la década del 60, más allá de la reificación pop que se hace de los 60 como Gusto y nada más, que en los años 60 se asiste a un momento de crisis civilizatoria en el cual todavía, como dice una vieja fórmula, lo viejo no se termina de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Es decir, hay un conjunto de valores y ese conjunto de valores son valores que están heredados de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el mundo que se empieza a resquebrajar también es un mundo que es bastante nuevo. Y al mismo tiempo lo que está sucediendo es que están llegando a la veintena, están cumpliendo 20 años, los hijos de la posguerra. Los chicos que no vieron o que tienen un recuerdo muy borroso de lo que había sido la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este contingente de nuevos actores que se incorporan a la vida pública en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en Alemania, en Gran Bretaña, van a ser muchas veces los portadores de un conjunto de críticas frente a un orden que para ellos no les resulta tan sagrado como para sus padres que han vivido la guerra. Sus padres han vivido la guerra, sus padres pueden hablar de carencias, pueden hablar de muerte, pueden hablar de bombardeo, pueden hablar de un montón de cosas, pero ellos no han vivido eso y por lo tanto tienen o están parados en un lugar que les permite cuestionar, les permite criticar esa sociedad de sus mayores. Por eso digo, los 60 es un momento interesante en el cual mucho de lo viejo no está terminando de morirse, mucho de lo nuevo no está terminando de nacer y por eso están sucediendo todas estas cosas. También pensaba en qué es lo que está pasando en Europa Oriental, en cómo es posible poner en cuestionamiento al Partido Comunista de la Unión Soviética y a la sociedad futura en Checoslovaquia. Y también en la periferia, en América Latina, sin ir más lejos, Cuba se transforma en una especie de faro a través del cual es posible pensar un horizonte distinto. De la misma manera que en los años 20 México se había transformado en la Meca en el cual todo el latinoamericanismo y todos los intelectuales que quisiesen pensar en un futuro latinoamericano tenían que ir, en los 60, Casa de las Américas, por ejemplo, en Cuba se transforma en el horizonte y en el marco de referencia de toda una intelectualidad que está corriendo hacia la izquierda muy rápidamente. Bien, y en Argentina, Martín, esto ha tenido también su repercusión, pero esto viene desde antes de los 60. Esto se venía gestando 10 o 15 años antes y ha tenido, lógicamente, su pico máximo durante el cordobazo. Sí, creo que en realidad, si no hubiera habido lo que hubo antes, es posible que la unión o la articulación que se logró, por ejemplo, en Francia, no sé si se hubiera logrado en el 69 aquí. Es decir, porque nosotros tenemos como antecedente una clase obrera separada del estudiantado desde el 45 relativamente y no mejora sus situaciones en el 55 cuando golpe. Nuestra clase trabajadora es peronista y nuestro estudiantado no. No, no analicemos las causas, pero así se encuentra. Esa situación se va remontando, yo la ubico en el 60 y es un error. En el 60 aparece un hecho particular. Es decir, hubo mucha gente que entendió que la relación hacia el movimiento obrero no podía ser desde una posición antiperolista gorila, como fue dominante desde el 55 hasta el 60, sino que podía no ser necesariamente peronista y encontrar otro tipo de vínculo. Para esa, en ese esfuerzo de aproximar a los estudiantes, a los trabajadores, creo que debe jugar, además de izquierdas tradicionales que lo entendieron, gente como, juventudes como la del prondicismo, que en sus agrupaciones reclamaban, quizás por su propio interés de asociaciones con el peronismo para las elecciones del 58, que había que actuar distinto. Ellos fueron un poco un prolegómeno desde la oposición del reformismo a esa situación. Creo que jugaron un papel importante. Cuando la crisis del prondicismo, es decir, a posteriori, por estas medidas que yo vea supuestos importantes, como fue el trabajo con el petróleo y el trabajo sobre la universidad y las universidades libres, crearon un gran resentimiento y una gran decepción. En esa situación, una corriente, Marco, yo veo tres corrientes, que no están, me parece, debidamente atendidas en los estudios que conozco poco, asociado al movimiento estudiantil. Y en realidad son tres las corrientes que se mueven. Una es una corriente, vamos a llamarla conservadora, con respecto a los términos para poderlas ubicar entre sí. Llama el integralismo. El integralismo representaba en las elecciones un 50% de los estudiantes. Una corriente, vamos a llamarla dentro del reformismo, o sea, sería el integralismo por la llamada derecha y en la izquierda el reformismo. El reformismo en dos tendencias. Las tres tendencias tenían el 50% para los integralistas y un 25% y un 25% para las otras dos corrientes. Esa era la situación. Y había hegemonizado la dirección del movimiento estudiantil hasta el 60%, la corriente radical o frondicida o radical tradicional. Eso fue. Esa situación de crisis de esas dos corrientes radicales, ¿no es cierto?, posibilita la constitución y la crítica a la política, sobre todo hacia el movimiento obrero y la política internacional, ya voy a hablar, va a posibilitar la constitución de un frente que se lo opone y que termina, bueno, de ese frente, yo soy a quien se elecciona como candidato después de un mes de elecciones, queda ese frente constituido, concretamente, vamos, estaban radicales de izquierda, socialistas, comunistas, independientes y anarquistas de izquierda. Ese es ese frente, internamente frente a la corriente de Franja Morada, creo que se llama ya así, ¿no es cierto?, no hay algún anarquismo de derecha y gente antiperonista que lo integra. Esa gestión tuvo, ahora aparece como programa, entre comillas, no hubo tal programa, hubo un frente contra esa derecha reformista en los hechos, pero cuando analizamos qué pasa, hay una intención clara de, sin dejar de no ser peronista a los que no lo eran, no ser gorila, o sea, hay una lucha contra el gorilismo expresado en las tendencias gorilas, ¿no es cierto?, ¿podemos hablar que es gorilismo?, podemos hablarlo, tengo alguna figura no graciosa, sino interesante para definirlo, lo dejamos para, si hay tiempo. Entonces, esta corriente, la Franja se retira en el 62-63 de la Federación Universitaria, y vuelve con la democracia, el 63, no sé la época, se reintegra, se va por derecha, pero, atenti, vuelve por izquierda, o sea, quienes se van no son los mismos, inclusive ya mucho antes están en otra cosa, tienen que ver, en cuanto al integralismo, cuya historia interna desconozco, pero sí juega un rol central, también el peronismo, que era la pieza clave por su proscripción, y ciertas cosas van a pasar por esa proscripción, creo yo, es una opinión. Esa lucha entre ellos termina con el integralismo que se encerraba en un gremialismo puro, un apoliticismo y varias cosas más, y todo pasaba adentro. Los que llevamos esa bandera de la política y demás, éramos los reformistas, esa la ganamos. ¿Cómo se van en ellos? Ellos se van, yo creo que también buscan a la clase, pero la buscan a través del peronismo. Las alianzas que ellos encuentran es con los peronistas, y tienden a hacerse peronistas, y surgen las tendencias, algunas armadas, otras no, etc. Por ese lado, vamos. Para el 66, estos son los hechos que yo quisiera rescatar. Esa corriente que corre por izquierda, asociada a los centros y a la federación, que era lo que había quedado al irse la franja, no es cierto, se unen como tres corrientes frente a los hechos del 66 y la intervención a la universidad. O sea, hay una muy interesante articulación del movimiento estudiantil con todas sus diferencias, no es cierto, en un frente democrático y anti-indicatorial, que se sostiene relativamente hasta el 69, porque había caído toda la lucha estudiantil. Por eso la repercusión orgánica de lo de Francia es débil. En la Argentina, en lo que yo conozco, y si hay más, debe haberlo visto. Pero como dijo usted a nivel individual... Quería que sí. Causó efecto a modo reflexivo y entusiasmando, ¿no? Claro. Lo otro curioso que aparece es que esa unión se mantiene frente al cordobazo. Y acá aparece un dato también importante para el análisis de los que pueden hacerlo y están en condiciones y poseen los instrumentos que el estudiantado unido se pone bajo la dirección de los trabajadores unidos. Y cuando, lo toma de lucha, dice, cuando los obreros unidos y los estudiantes unidos. Se junta, es una bomba. Y lo fue. Bueno, ya vamos a continuar con más, porque tenemos más sobre la repercusión del mayo francés en América, en Europa. Vamos a seguir desglosando este suceso mundial que cumple 50 años aquí, en debate, por Canal U. No se vaya, ¿eh?